Estimados maestros y maestras de la región suroeste, hoy estamos en el último consejo técnico escolar de este año 2020 y yo quiero comentarles que de verdad ha sido un año muy muy complicado. Sería engañarnos si pensamos que no ha habido sufrimiento en nuestra comunidad educativa. Tal vez algunos de nosotros hemos perdido un familiar, un amigo, un compañero de trabajo o tal vez un vecino. Pero 2020 también ha sido un año de mucho aprendizaje. Hoy ustedes maestros, nuestros padres de familia, nuestros alumnos han aprendido a hacer cosas diferentes, se han atrevido a hacer cosas diferentes y como siempre he dicho, en la adversidad florece la virtud. Y hoy este consejo técnico escolar nos abre la posibilidad para reconocer esas luces que han brillado en medio de la adversidad. Reconocer el trabajo, reconocer el esfuerzo, pero sobre todo reconocer ese infinito amor que le tiene cada uno de ustedes a la educación y a los niños y niñas de esta región. Maestros, maestras, seguramente hoy su consejo técnico lo están viviendo a distancia. Todavía no se ven, todavía no se pueden saludar. Sin embargo yo les quiero pedir que se den la oportunidad de reconocer al compañero, de reconocer al amigo, pero sobre todo de reconocer a la persona con todas sus virtudes. Y en ese sentido, el consejo técnico nos abre la posibilidad de reconocer y quiero ser el primero. Quiero reconocer tu trabajo, porque en medio de esta pandemia, tú nos has demostrado, querido maestro, que eres capaz de hacer cosas impensables, de hacer cosas sobresalientes. Y me recuerda mucho tu trabajo, la frase que leía en alguna ocasión. Lo hicimos porque nadie nos dijo que era imposible. Y por eso, querido maestro, yo te quiero decir que es un orgullo ser parte de esta comunidad educativa, caminar contigo, transitar este momento tan especial de la historia. Hoy me atrevo a afirmar que la región sur oeste está llena de excelentes maestros y maestras. Y por último quiero decirte que en estos momentos de incertidumbre, tengas tú y tu familia la tranquilidad de que las decisiones que se toman, que se han tomado y que se estarán tomando, piensan no solo en el tema educativo, piensan también en la tranquilidad emocional, pero sobre todo estamos pensando en la salud y en la vida de cada uno de los maestros, de cada una de las maestras, de los padres de familia y también de los alumnos. En ese sentido te digo que tengas una excelente jornada, disfruta mucho este consejo técnico, date la oportunidad de reconocer a tus compañeros y gracias, muchísimas gracias querido maestro, querida maestra, por tu esfuerzo y por tu trabajo.